Hola, buen día. Bueno, mucho ya saludé personalmente. La verdad que este es un día muy emotivo para mí, para toda mi familia. Por supuesto, el agradecimiento a todos los que están presentes acá. Tengo muchos amigos que me han dado la bici. Sí, la verdad que esto se extraña muchísimo. Un agradecimiento muy especial a este hermano y amigo que tengo al lado, Jart, y a todo el Grupo Gemanía por este compromiso y por esta movida solidaria para conmigo y para conmigo y para con mi familia. Hoy es un día de muchas emociones encontradas. El día que me enteré que la carrera se hacía el 28. No paraba de imaginarme este momento. Pero bueno, simplemente son palabras de agradecimiento. El desafío de los ranchos siempre fue una carrera muy especial para mí. De las cinco ediciones pude correr tres. En mi vida anterior corrí tres. Y en esta nueva vida, imagínense lo especial que es para mí esta carrera del desafío de los ranchos. Hoy no la puedo correr por cuestiones obvias, porque me ocupa una carrera un poco más dura y un poco más larga. Pero le estamos dando pelea. No vamos a bajar los brazos. Seguimos recuperándonos. Hemos recuperado ya casi el 80% de la movilidad. Falta un 20%, que es lo más duro y lo más difícil. Por supuesto que esto no se logra solamente por uno mismo, sino que también la familia y los amigos, ustedes. Todos colaboran para que uno se sienta cada vez mejor. La inmensa cantidad de saludos que he recibido a través de las redes sociales, del teléfono. Esto de hoy, aunque ustedes no lo crean, es una energía sanadora absolutamente. Les deseo lo mejor a cada uno de ustedes. Que tengan una linda carrera. Que la disfruten. Y no se olviden de algo. Acá tienen un ejemplo más claro imposible. Pusen siempre el casco. Salgan a entrenar con casco. Mi vida se ha salvado más allá. Y a pesar de la realidad del caso, mi cabeza se ha salvado gracias al casco. No he tenido daños neurológicos. Gracias al casco. Salgan a entrenar con casco. Una carrera, obviamente, tienen que usar el casco, porque si no, no pueden correr. Bueno, usen el casco, y no solamente por ustedes, sino por los que se quedan en la casa. Por los hijos, por las esposas, por los novios, las novias, los padres, los abuelos. Por ellos también usen el casco. Porque cuando hay un accidente, no solamente se accidenta uno solo directamente, sino que se accidenta toda la familia. Así que, bueno, nada, gracias infinitamente. Creo que me siento como que siempre voy a estar en deuda con este compromiso solidario de cada uno de ustedes. Y les deseo lo mejor, que tengan una linda carrera, que la disfruten. Y nos vemos después a la vuelta, a la llegada. Gracias. Gracias. Bueno, ahora contamos aquí con la presencia...